Pese a ser espacios públicos, miles de calles están copadas de comerciantes informales. Es el negocio de las calles. Ropa, dulces, lentes, perfumes. La calle es de quien se la agandalla, un grupo por la toma. Por tanto ya esa calle no es de nosotros, es de ellos. En Ciudad de México el 22% de las manzanas, más de 11 mil, tienen puestos y ambulantes. No existe un padrón oficial, pero nosotros estimamos que en el comercio ambulante se mueven, viven alrededor de entre un millón y medio y dos millones de personas. Iztapalapa, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc son las alcaldías con más informales. Hay calles que tienen hasta techo, que ya les pusieron pavimento, que ya tienen, ¿cómo se llama? Los Z en el piso, tienen una estructura metálica, convirtieron las calles en sus pequeños centros comerciales. Organizaciones y supervisores dominan con corrupción. Los líderes ordenan lugares, cobran cuotas y pagan sobornos. Y donde no hay, cobran los supervisores. Y la negociación que se da entre los líderes y los encargados de esta área en las alcaldías es una práctica común. Rubén tiene 10 años vendiendo alimentos en calles de Coyoacán. Por 7 años pagó 600 pesos semanales a un particular que, sin ser autoridad, controlaba la venta en unidades habitacionales. Hace 3 años cambió de explotador. Ahora son trabajadores de la alcaldía. Le cobran 250 pesos semanales. Sabemos que no hay permiso para ciertos vendedores ambulantes. No hay permiso. Y pues ellos, de una u otra manera, pues es una cuota que tienes que pagarle a ellos para que te dejen trabajar. Porque si no te quitan, te levantan con la camioneta y no te dejan trabajar. En Calzada del Hueso, entre Tlalpan y Miramontes, hay más de 100 puestos, la mayoría de comida. Y dos grupos de franeleros que cobran si te estacionas en la calle. Entre todos aportan unos 6 mil pesos diarios. Más de 2 millones al año, solo en unas cuadras. El comercio informal no es delito, pero no está permitido. El Congreso de la Ciudad tiene en la congeladora una iniciativa de ley que regularía el comercio en vía pública. Por ahora, hay un reglamento para no asalariados. Pero no están los puestos de comida, productos, ni los viene viene. Mega Noticias, Abel Martínez.